Mi esposo. ¿Su esposo? ¿Por qué, mi amor? El que era. ¿Por qué le hizo eso? Porque yo estaba acostada y él me agarra un precio de sorpresa. ¿Cómo que te agarra un precio de sorpresa? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Sí, yo aceleré. Por celo o algo. ¿Cómo se llama el propósito? El que era. ¿Cómo se llama? Frank. ¿De dónde? Protocolo. ¿Y tú de ella también? O sea, yo era de allá. Yo solo lo pongo. ¿Qué tú vas a proceder ahora, mi amor? Meter los precios. ¿Hay tu importancia este de esos? No. O sea, sí. Es verdad que es todo. ¿Te importan dar tu agredir? Yo, te importan dar todo. Ay, ay.